Durante su visita al departamento de Rizaralda, el director general de la Policía Nacional, el general Óscar Tortugo Duque, también se refirió a las metas y estrategias que tendrán que implementar para reforzar la seguridad en la zona limítrofe con el Chocó. Lo que se han conocido fue en el límite entre Rizaralda y Chocó, pero realmente fue en territorio chocuano. Ustedes saben que allí tradicionalmente ha querido hacer presencia un grupo al margen de la ley, un grupo armado organizado. Allí se pretendió atentar contra la vida de una de estas personas, desmovilizado del ELN, pero esto fue en el departamento del Chocó. Algunas personas que han tenido la pretensión de ingresar, hemos tenido oportunamente, entre Fuerzas Militares y Policía Nacional de Información, y hemos actuado con contundencia. Lo que se pretende, por supuesto, con la quesencia de ustedes, de nuestra comunidad y las autoridades administrativas, es seguir horadando todos los días, para evitar que estos grupos tengan presencia, pero además, para contrarrestarlos y judicializar a los que ya tienen presencia en otros departamentos del país. Recordemos que en esa zona ya opera la compañía Meteoro del Ejército Nacional, los cuales trabajan para garantizar la seguridad de la zona. La frontera con el Chocó siempre nos preocupa, allí hay un grupo, el grupo Meteoro, conformado por 120 efectivos del Ejército Nacional, con buen equipamiento, tratando de que a este lado del departamento no se tengan dificultades. Entonces, puedo contarles que hoy este es un departamento seguro, tranquilo, que no hay presencia de grupos subversivos, que cualquier denuncia que nos llegue, por insignificante que parezca, le damos trámite para poderle garantizar a todos los risaldenses un departamento seguro y tranquilo. En los próximos días, las autoridades departamentales, Ejército, Policía, Gobernación, Defensoría del Pueblo y demás instituciones, se van a reunir con el fin de analizar las situaciones que se han presentado y establecer las acciones para continuar garantizando la seguridad en este territorio y en el trayecto Rizaralda-Chocó.